No sé de qué de mi vida será No sé de qué vaso, no sé de qué no me hagan nunca ya Hoy quiero que no me hagan y no doy No pido compasión en mi edad No hay historia de este amor, se escribió en mi edad Y mis detalles dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor es tu amor No pido compasión en mi edad No pido compasión en mi edad No mía lini Hoy que ahora mi amor, no olvido como si yo te invierá Ya mi historia, mi amor, ya es mi Dios, alegría ¿Quieres yo que hoy? ¿Qué es mi amor, como si yo te invito a mi amor? ¿Quieres que yo te invito a mi amor? ¿Qué es mi amor? ¿Quieres que yo te invito a mi amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!